Buenos días, ya estamos en marcha. Hoy nos hemos desayunado en el hotel, hemos salido a un sitio que nos han recomendado para desayunar, nos hemos pedido un sándwich que tiene una pinta increíble. Mirad que pinta, jamón y queso y cafelito. Ahora sí que sí, lo que no era normal era todo el buen tiempo que nos ha hecho estos días. Se nos acabó el buen tiempo y ya mismo nuestras vacaciones. Vamos para Guetaria y Sarau, que vamos a visitarlo hoy. Vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina, que no es gasolina, que es oro líquido por el precio. Oro líquido. Pues eso, estamos en Sumaya, que acabamos de entrar, porque nos pillaba de paso y vamos a ver también por aquí, porque es que todos estos pueblecitos son súper bonitos y además hay algunos escenarios de donde se rodó la película de Ocho Apellidos Vascos. Y queremos verlo. Y ya pues vemos los pueblos y son que hoy el día está para poco, porque ya habéis visto que está lloviendo y de camino por aquí nos ha caído lo más grande. Pero bueno, tenemos un paraguas y nos iremos bajando donde vayamos viendo que hay algo bonito para ver y así lo vamos a hacer. Iglesia o parroquia creo que se llama de San Telmo. En Sumaya. Aquí lo pone. Menuda vista. Una maravilla también por aquí. Increíble. Qué bonito. Esta es la puerta, pero es que no se puede entrar. Está cerrado. Esta es otra de la placita, donde sale Dani Rovira con el megáfono en la película. Vaya, aquí es. Está en el centro del pueblo. Es precioso todo esto de aquí. Lo que pasa es que no llegáis a verlo, pero chocan las olas y sube el agua hasta arriba. Esto es de camino a Getaria o Getaria. Getaria. Qué bonito. El tiempo aquí es una locura, mirad ahora cómo está el día. Increíble. Estamos en Getaria. Es que no sé si es Getaria o Getaria, pero mirad. Aquí está el mar. Vamos a acercarnos. Y aquí también es donde se empezó a rodar la película de la misma, la de ocho apellidos vascos, en la parte del puerto con el barco de Sabino. En toda esta parte de aquí, la verdad, esto es increíble. Son pueblos preciosos. En este pueblo, por lo visto, también es famosa la silueta de ratón, que es una silueta... Yo la he buscado en internet porque no sabía lo que era exactamente. Es una silueta de un monte, que parece un ratón así como echado. ¡Qué bonito! Increíble, ¿eh? Vaya, los que vivan aquí, la alegría. Ahora sí se ve la silueta del ratón. ¡Ay! Es que claro, lo tienes que pillar, ya nada de aquí no se ve. Hay que tener imaginación para que es un ratón. Ya. Pero es que claro, lo tienes que pillar de manera que justo lo veas desde el lateral bien. Que nosotros desde allí, desde Getaria, no lo hemos visto así. Ya de cuando lo íbamos, desde la carretera. Y ya no se ve, ya se ha perdido. Si no, claro, la silueta no la ve. Pero vamos, que si lo buscáis en internet, silueta de ratón Getaria, sale lo que es. Y esto está súper cerca y ya estamos entrando a Zaraú. ¿Haciendo sur? Sí. ¿Y gente que haciendo sur? Estamos en Zaraú, que este es el pueblo de Carlos Arguiñano. Tiene un restaurante, pero hoy está cerrado. Y no hemos conseguido reservar en ningún sitio. Está todo hasta los topes. Así que a ver dónde encontramos. Gira a la derecha por San Francisco, Calea. A ver dónde encontramos que nos den algo. Vengo con otro haul de AliExpress. Un trocito de vídeo que está patrocinado por ellos. Y es que con todo este lío del mes de febrero, se me habían acumulado un montón de productos para enseñaros. Así que hoy vengo con otros tres productos de hogar. Y también con un código de descuento que como siempre os voy a dejar por aquí. Y que podéis utilizar para compras superiores a los 5 euros. Y os van a descontar 4. Eso sí, ya sabéis, lo tenéis toda la información aquí. Es para nuevos usuarios en AliExpress. Pero quien hizo la ley, hizo la trampa. Así que si tú ya tienes una cuenta de AliExpress, puedes crear otra nueva. Y beneficiarte de estos 4 euritos de descuento. Que a todo el mundo le vienen súper bien. Todos los productos que os voy a enseñar, os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Por si quieres acceder desde ahí a alguno de ellos porque te haya gustado. Pero os sirve el código de descuento para toda la web de AliExpress. Quiero que sepáis que los productos que yo os voy a enseñar vienen directamente desde el almacén de plaza que está aquí en España. Bueno, voy a empezar por esto de aquí. Y es que yo tengo fundas en mi sofá. Los que me seguís y veis mis vídeos, pues sabéis que yo tengo, pues por los perros, por si ve por tú que tenemos fundas en los sofás. Bueno, no son fundas como tal, sino que son unos cubres sofás. Quería comprar otros, pero vi la oportunidad de poder comprar en AliExpress estas cubres... Bueno, esto es una colcha multiuso que además os sirve tanto para la cama como para el sofá. Yo como tengo dos sofás y mi idea es utilizarlo para eso, pues he comprado dos de ellas. ¿Vale? Ahora las vais a ver puestas. Voy a abrir una para que veáis cómo es, porque no es una funda como las que tengo ahora puestas, sino que es como una funda de punto. Bueno, un cubre sofá de punto, ¿vale? Como si fuera una colchita. No sé si desde ahí veréis el tejido, pero bueno, ahora cuando lo ponga en el sofá os hago un clic más cerquita para que lo veáis. Pero es como de punto. Y la verdad es que es muy bonito. Había muchos colores desde el enlace, podéis acceder a todos los colores disponibles que hay. Y yo lo he cogido pues en estos tonos, así como veis, cierra, que es con lo que más me va con la decoración. Así que lo pruebo y ahora lo veis. Otra de las cosas que he cogido ha sido esta olla. Es una olla para microondas. Esto no pesa absolutamente nada. La vais a ver aquí directamente conmigo. Y es una olla para cocinar al vapor. Yo siempre, bueno, no sé si conocéis los recipientes, que son un tipo de recipientes herméticos que tiene la marca Lecue. Pues siempre los he visto mucho y es precisamente para eso, para cocinar en el microondas. Pero esto es muchísimo más económico. Lo voy a abrir para enseñarlo y ahora la voy a probar también. Y al final no es una olla muy grande, pero yo quería una cosa que fuera pequeñita, sobre todo para las verduras. Porque a mí sí que es verdad que me gustan las verduras directamente solas al vapor, con un poquito de aceite y sal. Pero por ejemplo, Dani, no es muy de verduras solo al vapor. Entonces, en un momento dado, con este cacharrito, pues te haces para una persona sola. Aunque a veces que si haces para más, también cabe. Pero es justo una medida que cabe en el microondas y te sirve para cocinar al vapor. Aquí ponía, pues para hacer pasta, para hacer verduras, para hacer pollo al vapor, para hacer arroz, judías, carne. O sea, todo lo que quieras hacer, te sirve para, bueno, pone aquí capacidad 2,8 litros, ¿vale? Y pone aquí, mantiene todas las vitaminas y minerales. Así que, ahora lo probaré y lo vemos. Viene el cacharrito con su tapita, un casito medidor y una cucharita. Por aquí tengo la olla. ¿Os acordáis del edamame que yo antes compraba en Mercadona? Bueno, ya hacía ya mucho tiempo que no lo compraba, pero que antes lo compraba en Mercadona. Pues Procis, sacó edamame congelado y lo compré. Y eso es lo que voy a probar a hacer. He echado como media bolsita o así. Bueno, un poquillo menos. He estado leyendo las instrucciones y aquí te vienen algunas cosas de recetitas. Por si quieres hacer alguna de las que ellos te traen. Y las medidas, por ejemplo, equivalentes para hacer arroz blanco, mejillones al vapor, carne guisada con patatas. Pero con el cacharrito que te viene, este de aquí, yo le he echado un pelín de agua. Pero vamos, que no creo ni que lo necesite, pero bueno, como voy a probar la primera vez. Y ahora, esto trae dos formas. Así que sería cerrado para dejar reposar lo que cocines. Pero hay que meterlo en el microondas con el pomo abierto. Y luego esto es para cerrarlo. Y ya por último os enseño esta sándwichera. Que es de la marca iGostar. Y es que he visto que últimamente esta marca tiene muchísimos tipos de pequeños electrodomésticos. No sé si... Pero he visto que tiene freidoras de aire. No sé si tiene... O sea, no sé si es una marca que también... O sea, tiene fábricas electrodomésticos grandes. Pero yo todo lo que he visto han sido así en pequeños. En esta casa no hay sándwichera. Y vi esta, me llamó mucho la atención. Porque trae las platas intercambiables. Tiene para sándwich normal. Y luego trae una plaquita para gofres. Y una plaquita como para hacer algo... Verdurita, carne a la plancha. Que eso no sé cómo funcionará. Porque yo sí que la había visto con el asesorio de los gofres. Pero nunca con el asesorio de una plancha. Yo la voy a probar ahora de momento con un sándwich. Pero tengo ganas de buscar alguna recetita. Si vosotros sabéis alguna, dejádmela en los comentarios. Alguna recetita sobre todo para hacer los gofres. Os la enseño y ahora ya la veis cómo funciona. Es una sándwichera normal. Viene con las placas del sándwich. ¿Veis? Pero con este botoncito de aquí se pueden quitar, intercambiar. Ahora lo vais a ver en el vídeo. Y aquí te trae... A ver... Y aquí te trae las otras dos placas. Esta que sería... Ahora cuando lo abra bien lo veis. Esta que sería para los gofres. Y esta, ¿veis? Pues como si fuera una plancha. Tengo el sándwich por aquí preparado. Os enseño las placas que antes no las había sacado. Esta es como la de plancha y esta para los gofres. Ya la tengo encendida desde un ratito. Vamos a probar. Mirad qué pedazos de menú por 13 euros. Mirad aquí algunas botellas de sidra. Se lo habrán puesto aquí en este sitio que hemos venido. Es que Euskalduna, en Sarau. Tienen un tapón así para que te echen la sidra. Margarita y risotto. Hoy estoy comiendo un poco más. A ver por dónde me sale. Ahora vienen los postres. Tarta de manzana. Y arroz con leche que hemos pedido. Que no nos hemos acordado que habíamos pedido también risotto. Anda, que una pecha de arroz. Bueno, no me quito ni la chaqueta. Vamos para Ondarribia. Es un pueblo que está más para allá de San Sebastián. Ya casi en la frontera. Y nos han dicho que es súper bonito. Yo no lo he escuchado en mi vida. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Habéis visto el pedazo de menú por 13 euros? Increíble. Pues sabéis, por ejemplo, que en comparación. Yo no sé lo que cuesta un menú en San Sebastián. Porque no nos ha dado tiempo a comer allí de menú. Pero en comparación con los precios de los pinchos. Al menos en San Sebastián. Es baratísimo comer de menú. Porque nosotros lo hemos estado comentando. Y es que salirte de pinchos en San Sebastián. Al menos nosotros que estamos acostumbrados a las tapas en Andalucía. Salirte de pinchos es carísimo. Bueno, en Bilbao también. También es caro. ¿Por qué un pincho? ¿El que menos? Dos y medio. Dos y medio. Tres. Pero los de ayer es todo lo que tú cogiste. Más cerca de entre tres y cuatro. Sí. Más de entre tres y cuatro. Cuatro y medio incluso. Tres, tres y medio. O sea que... Sí, la vidira era cuatro y medio. La vidira era cuatro y medio. Que creo que la tenéis grabada. Y ahora la bebida también es bastante más cara. Porque ayer, por ejemplo, en Bilbao nos cobraron dos euros sesenta por una caña que se tomó Dani. Y nos cobraron tres sesenta por una copa de sangría. O sea, me parece carísimo. En comparación con los precios de Andalucía. Y ahora, claro, si a eso le sumas el precio de cada pincho, pues al final sale caro ir de pinchos. Más vale irte a comerte un menú que... Porque tú por trece euros te da para más bien poco. Y es que, claro, tú te vas a Andalucía de cerveza y tú no te comes veinte euros en tapa. Y en pincho desde luego que sí te los comes. Sí, por lo menos dieciséis o diecisiete euros te sale por persona irte de pincho. Si te comes tres o cuatro pinchos. Entonces, sí que... Más la bebida. Claro, más la bebida aparte. Y luego eso que la bebida, pues... A lo mejor un vino en Andalucía le cuesta dos euros, ¿no? Una copa de vino. Sí, bueno, dos típicos. El vino no es lo que más caro está bien. Dos setenta la copa de vino. Pero, por ejemplo, a mí la caña de cerveza ayer en Bilbao me ha sorprendido muchísimo. Una botella de sidra está más barato que una caña. Vaya. Bueno, eso fue en Asturias, ¿eh? En Asturias dos sesenta. Dos noventa. Dos noventa una botella de sidra. Y... Ayer cinco y pico. No. Sí. Cinco y algo te cobraron a ti el otro día... En Potes. La de Potes creo que fue cinco... Bueno, no me acuerdo. Y a los precios... Que vamos en... Vamos con el navegador como siempre y... Charla, charla. Pero eso que nos ha sorprendido porque esta mañana, por ejemplo... No sé si os lo he comentado. Lo de los precios de... Hay que pagar otra vez, ¿no? Y es otra cosa. Pagaría. Los peajes... Mantén. Que no sabemos nada más que estás con la cartera en la mano. Por todas las carreteras de por aquí. Pues hace un ratillo me han pagado ¿cuánto? Dos euros, ¿no? Antes me han sido algo más de dos y pico. Y ahora dos. Dos sesenta por ahí. Y ahora dos cero dos. Moverte por aquí es todo... Cinco euros nada más que en peajes desde... ¿Sansiado de Acción? No, desde... Desde Zaraud. Sí, desde Zaraud. Desde Zaraud aquí. Sí. Entonces, bueno, nosotros al final... Porque venimos... Bueno, vienes de vacaciones, pero... El que se tenga que mover por aquí todos los días... Tiene una letra de peajes. Pues no me diga. Sí, de verdad que con la tarjeta esa te sale más barato. No es de los peajes, pero... Sí. Pero aún así... Que menos que le salga... Lo que a nosotros nos cuesta dos euros, que no es que salga un euro, ¿no? Claro, yo no lo sé. Pero aún así dos, tres, cuatro euros todos los días puede pagar. Sí. Hay que calcular eso... Pero que diga que solo todos los días, sí. ¿Se entiende a la izquierda? Pues eso. Y... ¿Qué más cosas os cuento? Hoy hemos comido estupendamente. Al final... Aquí se come bien en todos los sitios. Sí. Y he probado por primera vez el marmitaco. Hoy he probado... Bueno, yo también lo he probado el marmitaco. Está buenísimo. Al final es un atún como guisado con patatas o así. Estaba bueno. Lo que pasa es que como yo no estoy muy... Muy allá, pues tampoco me he pegado en la fecha. No estoy del todo del todo. Pero bueno, hoy así que he comido un menú. Y... Hemos compartido los platos. Hemos probado de los dos. El filete que le han puesto Dani también estaba muy bueno. Y los postres también, pero... No, no lo hemos terminado. Que... Y crece el menú, la cantidad y la calidad. Porque todavía... Si dices que es barato, pero no... No tiene calidad. O la cantidad es muy pequeña, pero no. Aquí es cantidad y calidad, sí. Y luego es bueno el producto. Entonces eso. Que se come muy bien por aquí. Todo esto, con los árboles típicos, se llama barrio de la marina. En Andarribia. Son casas típicas. De colores. Qué bonita. Hemos venido al Bar Sport en San Sebastián. Porque me han dicho que tenía que probar aquí. El de... La plancha. Porque por lo visto tiene algún premio. O... La plancha de las landas. Pincho estrella. Mira ahí lo pone. La plancha de las landas. Este pincho no tiene muy buena pinta. Pero por lo visto lleva tomate, mozzarella y anchoa. ¿No? Sí. Y esta ahora mismo es su especialidad de la casa. El de foie. Bueno, por aquí yo he pedido un Rivera. Y he pedido esta crema de erizo. Que te la ponen así. Está calentita. Y Dani, ¿tú qué has pedido? Una brocheta de... Chuleta. Mira, el de Dani qué pinta. Tiene pinta la carne, ¿eh? Vamos a grabar un poco. Venimos de pincho hasta aquí hoy. Bueno, yo. Dani también. Pero es que yo como ayer no tomé ninguno. Pues hoy me he comido unos cuantos. Vamos a... Yo llevo dos días artico de pincho. Ya. Vamos al restaurante La Viña. Que me han dicho que no me puedo ir de aquí sin probar la tarta de La Viña. Me han dicho come donde quieras. Pero el postre va a La Viña a comerte un trocito de tarta. Así que vamos a ver si nos lo sirven. Y vamos a coger una cuñita. Dile a Martín que no te ha abierto hoy. A Martínez. Van Martínez no me ha abierto hoy. Que yo ayer me quedé con la gana. Y hoy digo Dani. Hoy mañana vamos a... Cuando yo esté bien vamos a este bar. Pero hoy estaba cerrado. Pues eso que me han dicho. Come donde quieras pero el postre ahí. Así que vamos a ver si compartimos un trocito de tarta de La Viña Dani y yo. Que no nos vayamos en San Sebastián sin probarlo. Mirad que pinta. A la más crudita por dentro. Sí, súper crudita por dentro. Es que así es en realidad súper buena. Bueno y así que nos vamos a descansar. Después de la tarta y del café. Yo descafeinado. Pero Dani se la ha tomado café, café. Café, café como los campeones. Que se ve en oscuro. Pero ya sí que nos vamos para el hotel a descansar. Son las 11 de la noche. Y mañana queremos madrugar bastante. Para desayunar tranquilamente en algún sitio. Y empezar el día desde prontito que nos cunda ir a ver sitio. Así que nada. Buenas noches para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!